Terminó la participación de Colo-Colo Internacional este 2023 de la peor manera posible, goleado por América Miriam Gerais, una actuación pésima en el primer tiempo y que tuvo un grado de ilusión con el descuento de Jordi Thompson, que hará la duda que habría pasado si Damián Pizarro hacía ese mano a mano y se quedaba 3-2 el marcador. Pero lo cierto es que cuando América empezó a ver duda el control del partido, metió varios titulares, llegó el 4 y luego el 5-1 y termina de la peor forma la participación de Colo-Colo este 2023 en los torneos internacionales, goleado por el colista del Brasileirado.